Hola como están mi nombre es Patricio Domínguez, vengo del Instituto de Azcavá y hoy vamos a hacer una mascarilla para piel y pan con arcilla y lo único que tenemos que hacer aquí está nuestra arcilla, la vamos a vaciar, vamos a ponerle agua hasta incorporarla hasta que quede completamente una ¡Gracias por ver el video! Todos estos ingredientes que necesitamos son muy poquitos, es agua, arcilla, vitamina, un poquito de aceite esencial de uva, le podemos poner, este es adicional, si ustedes quieren ponerle aceite de coco para que nos ayude también a regenerar nuestra piel, los tejidos, ya de las personas que ya tienen un poquito de más edad y también la podemos poner en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, la arcilla también sirve para muchas otras cosas, pero en este caso pues lo único que hacemos es hacer una mascarilla Todos estos ingredientes están en la tiendita virtual por si ustedes lo quieren hacer o si quieren aprender a hacer este y otros muchísimos más productos pues los espero en el Instituto de Azcavá, el teléfono es 33 1070 3802 o si tienen alguna duda o si quieren alguna cosa que quieran preguntar estoy a sus órdenes, mi nombre es Patricio Domínguez y los espero en el próximo video.